Ayer por la noche se genera una novedad en el tránsito vehicular y es que ahora con las redes sociales, con la facilidad de agarrar un teléfono y poder tomar fotografías, grabar un video, nadie se escapa literalmente. Le vamos a presentar a usted estas imágenes de un Ferrari en donde la evidencia ya ha dejado bastante claro cómo es que la persona que conducía este vehículo iba a tal velocidad sobre la calzada Roosevelt que genera este aparatoso incidente. Vea cómo es que a través de las imágenes usted puede ver ese fuerte impacto en contra del otro vehículo color blanco y aquí tiene usted los daños causados a este vehículo. La verdad es un vehículo hermoso pero no está diseñado para correr ya aquí en las calles de la ciudad capital, es un vehículo deportivo como usted lo puede observar, pues no apto para estar corriendo en el casco capitalino. Pero bueno, pierde el control y como dicen los testigos, iba a una velocidad bastante fuerte generando así este aparatoso incidente en la calzada Roosevelt. Ahí lo tiene, pierde control y se va a chocar en contra de este pick-up blanco que está en su pantalla. Tenemos un video también en donde usted puede observar entonces cómo es lo que se genera esto que dicen los testigos respecto al exceso de velocidad. Vea eso nada más. Vea eso nada más. Vea una vez más cómo es que dobla acá en esta importante intersección y se va. Pero le tardó muy poco en realidad la emoción porque vea cómo es que a través del video ya se ve que tan solo más adelante pierde el control y se da este aparatoso incidente. ¿Sabe qué es lo más lamentable? Que las personas iban circulando con completa tranquilidad. Pueden ser incluso familias que vienen de estar compartiendo. Y mire usted para llevarse un susto como este. No se sabe quién iba en el pick-up, pero haya sido quien haya sido, imagínese, el gran susto que se va a haber llevado al tener empotrado literalmente a este vehículo de lujo en su pick-up. Cuando usted va manejando completamente tranquilo. Y es que por eso es que nosotros le reiteramos y las autoridades lo dicen también, que al momento de manejar, por favor, lo hagan en sus cinco sentidos. No solo por usted, sino por los que van alrededor. Porque mire, acá quién se iba a imaginar que esta persona, después de ilusionarse tanto, perdiera el control y la emoción le tardara.